Tiene Girolamia, Raya, pero en cualquier momento lo asalta Triunfo, ahí está Werner, última vez En esa curva a la derecha, después a la izquierda No espera la bandera, va a ganar el auto local Va a ganar el equipo de T.A Vuelve el triunfo, el equipo Nicoletio Ganó 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 Ganó